mi gente mi gente saludando ya y la más viral habla por primera vez de todo esto que está pasando y dice ella como que todo está bien que eso que pasó allí en la vega y con esos productores como que no ha pasado nada que todo está de maravilla pues déjenme leerles esta publicación por aquí o estas publicaciones que hizo ya el in hace tan solo minutos que creo y entiendo que eso no fue ya el in fuerte cach y una publicación unas publicaciones totalmente manipulada para que para confundir al público dicen esto por aquí normalmente no hago esto pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo escuchen bien estoy súper bien enfocada trabajando para mi hija mi mamá y mis fans escuchen eso mi gente ya el in y entonces eso que pasó en la vega eso era de mentira eso fue un juego y habla sobre eso por favor explica qué fue lo que pasó si tú estás bien bien pero no quieras como pintar que todo está bonito que no ha pasado nada y te cachi dónde está y las autoridades lo están buscando y no lo y no lo han dejado salir de república dominicana porque algo pasa entonces no todo está bien como tú dices seguimos leyendo no estoy separada ni estoy siendo solo quiero trabajar en paz y quien no te deje en paz nosotros no te cachi sí a todos mis fanáticas las quiero mucho y agradezco todo su amor y su apoyo gracias por estar conmigo en todo momento y sigue diciendo ya el in la más viral esto por aquí y lo mejor de todo ya viene mi primer álbum sea su su primer álbum en musical le dice ya el in o te cachi porque no creo que haya sido ella quien quien hizo de esa esa publicación realmente no creo creo y entiendo desde mi punto de vista tratando de entender esto es que esto está siendo un manipulado estas publicaciones que ella hizo totalmente manipulada para tratar de desviar la situación como que nada ha pasado que creo de esto no creo nada y esas publicaciones o ciento por ciento manipulada queremos la verdad ya el in habla entrega te entreguense lo más rápido posible comenten aquí debajo su opinión creen ustedes que todo está bien que todo está de maravilla comenten aquí debajo que todo está bien